Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presidencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.485, el 27 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas, juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8, 6, 9, 2. Repito, el número ganador es el 8692. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.